Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? La saga de Star Wars, lanzada en los cines por George Lucas en el lejano 1977, nos ha ofrecido más de tres trilogías en los cines y un montón de series de televisión que han ayudado a expandir las historias de sus personajes y complementar esta saga en más de 40 años de historia, Masters. Claro, todos sabemos que también existen cientos de cómics, libros y videojuegos que a su vez han expandido las historias de Luke, Anakin, Rey y muchos otros. No obstante, por cómo fue creada Star Wars de una forma no secuencial, al haber sido creada en periodos cinematográficos diversos o hasta por creativos muy distintos, muchos de nosotros nos hemos preguntado cuál es el verdadero orden en el que se debe de ver toda la saga de Star Wars. Este es un cuestionamiento que muchos Masters me han hecho aquí en YouTube o hasta en el Patreon, y por eso hice este video a manera de guía práctica con mi visión particular sobre cómo debe verse la saga de Star Wars. Desde luego, aquí nos enfocaremos únicamente al contenido audiovisual de la saga, Masters, pero también hay que considerar que con el montón de contenidos de nuevas series y películas que irán sacando Disney en los próximos años, el cómo debe verse Star Wars también se irá modificando y ampliando con los años. Ok, pero contestando netamente la pregunta sobre cuál es el orden en el que deberíamos ver Star Wars, aquí en realidad tenemos dos opciones que vamos a analizar, Masters. Así que ojo aquí porque ambos formatos pueden complementarse. Por un lado, podemos centrarnos netamente solo en las películas, porque si le sumamos las series esto instantáneamente se multiplica en miles de horas de contenido, pero claro, estas tampoco se pueden dejar fuera porque nos dan una mirada ampliada que a su vez complementa a las películas, como pasa tal cual con The Clone Wars, Rebels o hasta el Mandalorian. Así que considerando esto, la primera forma para ver Star Wars que muchos podrían pensar que es la más obvia es justo en orden cronológico, es decir, como están acomodadas en la línea del tiempo de la saga, las 11 películas y series que tenemos hasta este punto del 2021. Y si siguiésemos esta forma, la primera de todas sería una serie futura que aún no tenemos, justo Diacolite situada 200 años antes de las percorias de Star Wars en el final de los tiempos de la Alta República, una que es de las series confirmadas por Lucasfilm para los próximos años. Pero entrando en terrenos más conocidos con las películas, todo comenzaría en la línea del tiempo en el año 32 antes de la Batalla de Yavin, con el episodio 1 La Menaza Fantasma. Luego tendríamos el episodio 2 El Ataque de los Clones, que está situado en el año 22 antes de la Batalla de Yavin. Pero aquí es donde se pone truculenta la cosa porque seguiría la película The Clone Wars del 2008, que sucede meses después del episodio 2, y después tendremos que continuar con los 133 capítulos de las 7 temporadas de The Clone Wars. Y ojo aquí, porque los últimos 4 capítulos de The Clone Wars se empalman en la línea del tiempo con el episodio 3 La Venganza de los Sith, que es la cinta que continuaría situada justamente en el año 19 antes de la Batalla de Yavin. Con esto prácticamente se complementarían las percorias, aunque también la serie del Bad Batch hace las veces de una continuación de los sucesos de The Clone Wars y el episodio 3, justo inmediatamente después. Así que daremos un salto 9 años después, siguiendo los eventos de la película The Han Solo ubicada en el año 10 antes de la Batalla de Yavin. Y de acuerdo con las fuentes oficiales, la serie de Obi-Wan Kenobi sucede un año después de la película de Solo, justo en el año 9 antes de la Batalla de Yavin. Así que de aquí damos el salto hasta la serie de Andor, que sucede en el año 5 antes de la Batalla de Yavin, siguiendo al espía rebelde en los albores de la rebelión antes de los sucesos de Rogue One. Esta serie también sucede justo a la par de la serie animada de Star Wars Rebels, que en sus 75 episodios sigue a la tripulación del fantasma, con cameos importantes de prácticamente todos los personajes de Star Wars. Y esta serie animada, a su vez, prácticamente nos conecta con la película de Rogue One, que sucede en los meses y semanas antes del inicio formal de la Guerra Civil Galáctica, que se da justo en el episodio 4 Una Nueva Esperanza, o la Star Wars original de 1977, Masters. Aquí es donde se da la famosa Batalla de Yavin, donde Luke Skywalker destruye la Estrella de la Muerte. Por eso en la línea del tiempo de la saga, este evento se marca como el año 0 hacia todos los eventos de Star Wars. Así que después avanzamos hasta el año 3 después de la Batalla de Yavin, donde tenemos la que es para mí la mejor película de Star Wars con el episodio 5 El Imperio Contra Ataca. Y finalmente la Guerra Civil Galáctica es ganada por los rebeldes en una contundente victoria durante la Batalla de Endor, que se da en el año 4 después de la Batalla de Yavin en los sucesos del episodio 6 El Regreso del Jedi. Y aquí después, Masters, entramos en la Era de la Nueva República, que es como se nombran los rebeldes en el gobierno tras vencer al Imperio Galáctico del Emperador Palpatine. Con este contexto, 5 años después del regreso del Jedi, es decir, en el año 9 después de la Batalla de Yavin, se da justo la Serie D de Mandalorian. Aquí en esta misma parte juegan todas esas series como spin-offs del Mandalorian, como es el libro de Boba Fett, Rangers de la Nueva República o la Serie de Ahsoka. Y con esto más tarde, entramos a la Era de la Resistencia con esta Segunda Guerra Civil que hubo en la galaxia. Primero con la Serie de Resistance que sucede en el año 29 después de la Batalla de Yavin. Y esta se empalva a su vez con los sucesos del episodio 7 El Despertar de la Fuerza que sucede en el año 30 después de la Batalla de Yavin, en conjunto también con el episodio 8 Los Últimos Jedi, dos películas que están separadas apenas por días, Masters. Y finalmente, la última película en la saga hasta el momento, en esta línea secuencial es el episodio 9 El Ascenso de Skywalker que sucede en el año 31 tras la Batalla de Yavin. Esto nos da contexto de cómo funcionan todas las películas y la gran mayoría de las series que ya tenemos confirmadas. Pero a estas también se les deberían de sumar otras series y películas ya confirmadas por Lucasfilm, como lo es Lando, Adroid Story, Visions o la cinta de Rogue Squadron, que todas aún deben definirse en qué punto de la historia se centrarán. Como les digo, Mastersista es solo una de las dos formas de poder ver Star Wars, porque si bien esta primera forma nos cuenta los eventos por así decirnos cronológicos, también es cierto que esta hace cambios muy abruptos por los diferentes ritmos de edición o montaje de cada película o serie, inclusive hasta por la era en la que fueron creados todos estos distintos contenidos. Recordemos que hay un lapso de historia de Star Wars entre 40 o 50 años, y también hay ciertos contenidos que están más centrados en niños como por ejemplo Resistance, a diferencia de películas mucho más oscuras como Rogue One. De igual forma no es lo mismo el ritmo lento que tiene el Star Wars de 1977, contra el que tienen cintas de las precuelas o también el de la actualidad como por ejemplo el Despertar de la Fuerza. Además, claro, Masters conforme envejecen las películas, los saltos en la tecnología cada vez son más y más notorios, sobre todo si primero vemos las precuelas y luego la trilogía original que en realidad es mucho más vieja, algo que es bastante evidente en los combates con sables de luz o en los montajes de las batallas espaciales. Personalmente, Masters, por eso la forma cronológica no me parece que sea la mejor opción para ver el todo de Star Wars. Por eso les traigo mi segunda opción que personalmente pienso que es la ideal, pero que también se complementa con la cronológica. Y aquí tengo que citar al padawan de George Lucas, el propio Dave Filoni, el cual en la entrevista tal cual nos dijo que Star Wars nunca ha sido lineal en sus historias. O sea que Star Wars está hecho en su cronología para dar precisamente saltos abruptos en el tiempo a través de sus diferentes eras y sobre todo que los seguirá dando en historias futuras. Por eso, Masters, aunque muchos de nosotros queramos ver forzosamente Star Wars de una forma cronológica, no necesariamente es la mejor forma porque siempre estará completándose. Porque recordemos que tal cual el creador de la saga comenzó con el episodio 4, 5 y 6 para de ahí regresar hasta las precuelas. Pero justo ahí está la clave, ya que personalmente yo siempre he pensado que la mejor forma para ver Star Wars es justo como ha sido liberada históricamente en el cine o la televisión desde el año 1977 con el episodio 4 hasta los tiempos de la actualidad. Y esto lo digo porque de esta manera se puede ver toda la evolución de la saga en todos sus sentidos, tanto en su ritmo, actuación, tecnología o mentes creativas involucradas. Inclusive así, Masters se mantienen los mejores giros de la trama de todo Star Wars, como tal cual lo es el Yo soy tu padre de Darth Vader a Luke Skywalker que lo cambió todo en el cine. Algo que a su vez hizo que la audiencia se interesara más por la historia de un villano como Darth Vader y que así las precuelas más tarde fueran doblemente interesantes para entender la compleja caída de Anakin Skywalker y toda la Orden Jedi. Con esta forma, los golpes emocionales de Star Wars me parece que son doblemente contundentes, sobre todo para personas que por primera vez ven la saga. Y con esta segunda opción, la lista definitiva quedaría algo así. Primero tendríamos el episodio 4, Una Nueva Esperanza, hecho en 1977. Después del episodio 5, El Imperio Contraataca, hecha en 1980. Para cerrar con esa trilogía original, con el episodio 6, El Regreso del Jedi, estrenada en 1983. Con esto después daremos un salto hasta el episodio 1, La Menaza Fantasma de 1999. Para pasar así al episodio 2, El Ataque de los Clones, estrenada en el 2002. Concluyendo la trilogía de las precuelas con el episodio 3, La Venganza de los Sith, del 2005. Y personalmente, para tener la imagen completa, debemos de dar un salto hasta las secuelas de la saga con el episodio 7, El Despertar de la Fuerza, del 2015. Más tarde, con el episodio 8, Los Últimos Jedi, del 2017. Y finalmente, el episodio 9, El Ascenso de Skywalker, del 2019. Con esto concluiríamos la parte básica o medular que es la saga de los Skywalkers. Pero aquí, como diría el buen Anakin, es donde lo divertido empieza. Ya que la propia expansión que hizo George Lucas y Dave Filoni con la serie de Clone Wars o Rebels, al igual que todas las nuevas series en la era Disney, como el Mandalorian, nos dan una visión ampliada para entender diferentes conflictos dentro de Star Wars. Como lo es la caída de Anakin o la de Luke Skywalker. O también el regreso de Palpatine con la Primera Orden o hasta el inicio de la Guerra Civil Galáctica. Todas estas cuentan complejos procesos históricos de cómo se dieron ciertos eventos que vemos en las películas. Por lo que si comenzamos a ver las 9 películas de la saga, después podemos complementarlas justo de forma cronológica para tener una versión mucho más completa. Digamos pues que todas las series y películas extras fuera de la saga de los Skywalkers, sería ir con un gigante buffet y comer infinitamente de Star Wars hasta saciarnos. Yo el buffet, el buffet. Claro, eso estaría mucho más delicioso y lleno de sabor, aunque requeriría de varias semanas para verlo absolutamente todo. Dijeron que todo lo que pudiera comer. En este sentido, para nada esas series serían opcionales y no un vital complemento, Masters. Y aquí también hay películas que se pueden ver por sí solas como La Solo del 2018. O por ejemplo también Rogue One del 2016 que puede entenderse mejor si la ponemos ahí sí de forma cronológica, antecediéndola por el episodio 3 y después conectándola con el episodio 4. Inclusive funcionaría muy bien esta forma cuando ya tengamos la serie de Obi-Wan Kenobi con el reenfrentamiento versión 3 entre Vader y Kenobi. Aquí pues digamos que el formato híbrido podría hacer que se apreciara la historia como un todo, aunque sí se seguirían sintiendo esos saltos abruptos en las diferentes eras cinematográficas. Y de igual forma, la serie y la película de Clone Wars serían un gran complemento tras ver todas las precuelas al paralelo, y después ampliar esto tras ver el episodio 3 con la serie del Bad Batch de este 2021. Y de la misma manera funcionaría la serie de Rebels antes de la trilogía original, Masters, en una segunda vista, para conectar así después con la serie del Mandalorian del 2019, la cual cronológicamente funciona muy bien para entender qué sucede después del regreso del Jedi. Y de la misma manera funcionarían todas las series del Philoniverse como Rangers de la Nueva República, el libro de Boba Fett o la serie de Ahsoka, por contar todas estas los eventos tras la victoria rebelde ante el Imperio. En este sentido, Masters, creo que ambos formatos de cómo ver Star Wars son necesarios y complementarios a la vez, tanto el cronológico en la línea del tiempo de la saga, como también la segunda opción en cómo fueron liberadas históricamente las series y películas de Star Wars. Vaya, para ciertos casos funciona una mejor que la otra, pero sí creo que por lo menos ver la obra de George Lucas conforme fue creada a través del tiempo es una gran manera para iniciar a ver la saga. En definitivo, Masters, creo que no hay una mejor forma, más que seguir experimentando en un formato, digamos, híbrido, considerando primero cómo salieron las películas y a su vez complementándolo con las series y nuevos filmes que vayan de acuerdo a cada era. Esa podría ser, digamos, la fórmula ideal, porque también conforme pasen más y más los años, Star Wars tendrá más y más contenido y horas de capítulos de series y películas, que volverán también un tanto más complicado verlo absolutamente todo, sobre todo cuando se sume nuevo contenido como The Acolyte, Rock Squadron, Andor, Lando, Vision o Adroid Story, contenidos que ya sabemos que se vienen para los próximos años. Por eso creo que si partimos de la saga de los Skywalkers conforme fue hecha, y luego vamos expandiendo la porera con las diferentes series de forma cronológica, esto puede ayudar a entender mejor la saga de Star Wars, sobre todo para los fans casuales o los niños que se adentren a este nuevo universo, Masters. Así que de verdad espero que esta lista, a manera de reflexión, les sea de ayuda para decidir cómo ver Star Wars en un próximo maratón. Pero si también quieres saber más de qué hubiera pasado si Ahsoka Tano entrenaba a los hijos de Ana, quienes decir, Luke y Leia, esa historia te la dejaré aquí en las partidas finales junto con otras aventuras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.